En este programa lo estamos impulsando desde hace ya muchos años, cuando de repente varios jóvenes nos iban a visitar ahí a los bajos del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Mérida y nos decían, alcalde es que no conocemos los programas que impulsa el municipio, sabemos que hay un área de juventud, sabemos que hay un área de desarrollo social, sabemos que hay un centro municipal de emprendedores, pero no conocemos todos los programas. Y de ahí que nos dimos a la tarea de poder armar con todas las direcciones, aquí ven las diferentes oficinas que tenemos, desde la Bolsa de Trabajo, el Instituto de la Mujer, el área de Cultura, los programas que hacemos desde Desarrollo Social, la Secretaría de Participación Ciudadana, la Unidad de Desarrollo Sustentable, entre otras, que participan para poder acercar los programas del Ayuntamiento y que conozcan un poco qué es lo que estamos haciendo, cómo pueden participar con nosotros y cómo podemos interactuar de mejor manera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.